El conductor del programa Cuéntame la experiencia de tu vida, haciendo una visita casa a casa, puerta a puerta. Esta labor que a nosotros también nos motiva de estar de cerca conociendo los problemas, las circunstancias de nuestra gente, personajes acá que tienen problemas y no hay quien ayude, pero en este caso también se ayuda a coordinar la situación. Ven, Cuéntame la experiencia de tu vida. Estamos haciendo, el proyecto en sí está tomando forma y estamos tratando de alguna forma de gestionar para solventar las necesidades de las personas que han participado en este programa, que sean las personas mismas, involucradas o sus familiares, conociendo las diversas necesidades que son tomadas en cuenta en este programa para solventar las necesidades de esta población, que es vulnerable y necesita de la mano de las autoridades competentes. Entonces de esta forma se gestiona, conociendo la necesidad y buscando a la persona, a la autoridad indicada para que esta proceda a solventar su necesidad.